¡Hola everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera, aunque vuelvo a estar parado otra vez. Estoy de la palabra resiliencia hasta las pelotas. Para empezar porque me cuesta pronunciarla y después porque parece que vale para todo. Le pones un adjetivo grandilocuente detrás de la palabra resiliencia y parece que estás diciendo algo con sentido o algo relevante, ¿no? Resiliencia climática, resiliencia humanitaria, resiliencia internacional. Es grotesco ver al presidente del gobierno de mi país dar discursos de este tipo. Acudir a esta clase de eventos para hablar de estas cosas, como para tomarse en serio estas cosas. No puede ser, tío. No puede ser. Es grotesco. Tengo una sensación de que se están riendo de mí en la cara. Una mujer ha matado a su hija de 6 años y no dice ni una palabra este tío sobre el asunto. Y luego llega Rocito, se hace una docuserie y aparece él, el presidente del gobierno, para dar más publicidad a los malos tratos. Que eso es lo que está haciendo en el fondo, dar publicidad a los malos tratos. No está dando publicidad a una solución ante un problema, está dando publicidad a los malos tratos. Independientemente de que sean verdad o mentira. Da publicidad a los malos tratos de los hombres. Porque sabe que haciendo eso tiene una excusa para decirle a Europa que le den más dinero para combatir las violencias machistas. Las violencias machistas. Es que es de locos. Es de locos. Es tan de locos como lo del puto cambio climático. Es que es de locos. Es de locos. Es un mundo de locos. Es un mundo de locos. Me voy a volver loco yo también. Dice que en los últimos 500 años ha habido más sequía que nunca en África. ¿Pero qué coño te importa a ti África? ¿En tu puta vida te ha importado nada África? Si no te importa España, ¿te va a importar África en los últimos 500 años? Es que no puedo, tío. No puedo. No puedo. Es un mundo de locos. Diría un país de locos. Pero quizás el mundo entero. El mundo entero está loco. Está loco el mundo entero. O sea, es una manera de cambiar el status quo a la fuerza y decir ahora no vais a utilizar estos coches, vais a utilizar estos otros. Porque les vendrán mejor a ellos. De alguna forma tendrán también hechas sus puertas giratorias ahí en esas empresas que apuestan por las energías renovables o por los coches eléctricos o por lo que coño sea, ¿no? Verde, todo verde. Verde me cago en lo verde, tío. Verde. Súper verde. Y en el fondo esto del cambio climático y este discurso que él dio en el fondo es lo mismo que lo de los malos tratos. Es lo mismo. Es dar publicidad a una emergencia que no existe. Porque sabe que de esa forma le dan dinero de Europa. ¿Y sabéis qué? ¿Yo qué haría? A lo mejor yo haría lo mismo. Es decir, si yo sé que diciendo ciertas cosas me van a dar un cerro de dinero desde Europa, a lo mejor también lo diría. Ah, que tengo que decir resiliencia. Y si digo esta palabra me dan muchísimo dinero, muchísimos millones para mi país. Y encima no tengo que decir en lo que me lo gasto. Pues lo digo. Claro que lo digo. Ahora, una vez tengo el dinero aquí, en España, pues lo utilizaría para las cosas que realmente hacen falta. ¿Tengo que venderle la moto a Europa? Bueno, se la vendo. Consigo el dinero. Y una vez tengo el dinero, como no tengo que darle explicaciones, pues me lo gasto en lo correcto. En lo que le hace falta a mi país. Han salido desde Europa quejándose, diciendo que había 11.000 millones o no sé cuántos, que no han explicado en qué se lo han gastado. ¿Y a nadie parece importarle? Pues entonces ese es el modus operandi. Di lo que tengas que decir para que te den dinero, pero luego gástatelo en lo que realmente hace falta. En lo que realmente importa. Pero no hace eso. O sea, hasta ahí lo podría entender. Hasta ahí lo podría entender y hasta compartirlo. Dirá, bueno, es que si me lo ponen tan fácil, pues vale, pues lo hago. Ahora, no hace eso. Él dice su discurso para ganar el dinero. Para ganar el dinero, no. Para que se lo den. No lo gana. Se lo dan. Y luego él lo emplea en España en ampliar su red clientelar y en dejar a gustito a los chiringuitos que se va montando. Para ganar votos. Para comprar votos. No arregla los problemas de España. Al revés. Los crea. Se suben los sueldos. Oye, ¿tanto dinero que te dan de Europa por qué te subes el sueldo? ¿Por qué subes los impuestos si tanto dinero te dan desde Europa? ¿En qué te lo gastas? Porque si desde Europa se lo preguntan en qué te lo gastas, pero los españoles sabemos que te lo gastas en cosas guays, aquí en España, pues nos callamos todos como putas. Pero en Europa no saben en lo que te gastas el dinero y en España tampoco lo sabemos. ¿Tanto dinero que te dan? Vas a tener una manifestación el lunes de los transportes y el sector primario porque dicen, según ellos, que no cumplís la ley. Entonces, ¿para qué tanto dinero? Al igual que los dos gilipollas estos que se han pegado a las majas en el Museo del Parado, ¿lo habéis visto? Que se han pegado la mano al cuadro. Buenos días. Mi nombre es Samuel. Primero, a mis finales, disculpas. Estoy aquí por mi tipo de pánico. No te haces nada. Necesitamos lo que nos haces por mirar. Haz el jabón en el aire. Haz el jabón en el aire. No puedo. Estoy pegado con mi mano. Está pegado. Tiene el octité. Sin vergüenza. Está pegado. Está pegado. Está pegado con el octité. No puede moverse. No hagan fotos. No hagan fotos. No hagan fotos. Por favor. No hagan fotos. No hagan fotos. No hagan fotos. Si quieren enseñar la aplicación. No hagan fotos. No hagan fotos. No se están llevando por el jueves. Se vamos a hacer. Deje ya de grabar. Vaya saliendo. Viene ahora la policía. Va a venir ahora. Vaya saliendo. Vaya saliendo. No es información. Vaya saliendo. No, no es información y vaya saliendo. No puede salir. Si vaya saliendo hay que desalojar la sala. Se lo estoy pidiendo. Está grabando y no nos interesa que grabe. ¿Esos chavales no tienen vergüenza? No les da vergüenza. Evidentemente no la tienen. O están pagados. Les han tenido que pagar un pastizal a estos chavales para que vayan a hacer gilipollas y lo vea todo el mundo. Los gilipollas que son. Y dicen, no estoy pegado. Estoy pegado. Es que no entiendo nada. Estoy pegado. Con pegamento. Un menda. Un chaval llega y se pega con pegamento. Es que... Coger al guarda del Museo del Prado y que le pegue unas hostias. Si está pegado. No se va a ir a ningún lado. Plas, 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 plas. Gilipollas. A tu puta casa. Con tu padre. Que te enseñe educación. No sé cómo lo primero que no se le ha hecho a ese chaval es darle un guantazo en la cara. Darle un guantazo en la cara. Eso es lo que tenía que haber hecho en el Museo del Prado. Tengo miedo por el cambio climático. Tengo miedo por el cambio climático. Tengo miedo por el cambio climático. Y esto es lo que os quería decir. En realidad a mí esto me da, me da. No lo sé porque no tengo pruebas. Aunque tampoco tengo muchas dudas. Que en realidad es una performance para pedirle dinero a Europa. Igual que lo que hace el presidente con Rocío, que aparece ahí para darle publicidad a los malos tratos. Y así poder decirle a Europa. Mirad la cantidad de casos de violencia machista que tenemos en España. Que hasta sale por televisión. Necesitamos mucho dinero para combatir tantísima violencia machista que hay en mi país. O sea, fabrican los incidentes para poder justificar la cantidad de dinero que piden. Y con respecto al cambio climático me parece que va un poco así. Han visto la jugada en otros países, en el Louvre y en tal, que se han acercado activistas. También tocando los huevos al personal. Que tampoco vi a ninguno que se acercara a decirle usted de qué va. Y a ponerle la cara colorada. Tampoco lo entiendo, pero bueno. Y han dicho, anda, esto es interesante. Que ocurra también en España. Entonces ponemos a dos chavales tontos del culo para que vayan al Museo del Prado. Hagan su pantomima. Y ya tienen un documento registrado en vídeo de todo lo que nos preocupa a los españoles. El tema del cambio climático. Fíjate los activistas cómo se comportan en España. Porque a los jóvenes les preocupa mucho cómo van a vivir dentro de 100 años. Y entonces ya se lo pueden pasar a Europa y decirle, hey, dinero para cambio climático. También lo necesitamos. Necesitamos dinero para cambio climático. Para feminismo ya lo tenemos todo. Creo que España tiene que tener el 100% del dinero destinado al feminismo de Europa. Creo que España tiene que tener el 100%. Porque no me lo explico. Y han dicho, espérate, que el cambio climático también puedo rascar. Vamos a rascar del cambio climático también. Vamos a Complutense. A ver, ¿quién es gilipollas aquí en la Complutense y todo? Yo, yo. Que salimos de la uni de otoño. Venga, ¿quién quiere ir al Museo del Prado a pegarse la mano con pegamento al cuadro de la maja? Yo, 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 por favor. Venga. Sí, pero no te vamos a pagar nada, ¿eh? No, no, si yo esto lo hago por el bien común. Venga, vale. Tira. Tira, bien común. Pégate la mano al cuadro. Bien común. Y tranquilamente. Y esa es su peli. Y así se lo hemos contado. En fin. Está loco la peña, tío. Es un mundo de locos. De locos. Es de locos todo esto. Y veréis dentro de un mes, cuando se acerquen las navidades, cómo va a empezar el tema de la vacuna otra vez y todo. Bueno, bueno, esto va a ser un escándalo. Bueno, estaremos aquí para contarlo, me imagino. Ay, nos vemos en otro vídeo. Un besito grande. Chao. 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 Gracias.